Hola amigos, ¿qué tal? El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tenía notas de inteligencia contra el Fiscal que lo investiga. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tenía notas de inteligencia contra el Fiscal que lo investiga. El fiscal a cargo del caso Gasolinazo, Hugo Minaya, y su hermano Fernando habrían sido vigilados y seguidos por la Dirección Nacional de Inteligencia, de acuerdo a las notas incautadas en la oficina de César Astudillo, actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y uno de los principales involucrados. Según el programa Cuarto Poder, la forma con la que se actuó compromete al gobierno. No, debido a que la Dirección de Inteligencia Nacional depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Quien habla estuvo allanando el día martes 23 de este mes la vivienda del señor General Astudillo Sanseo. Y ahí me comunican, no con su urgencia, me comunican que en la oficina del General Astudillo, exactamente en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, habían encontrado una nota de inteligencia respecto a un seguimiento a mi persona, como también a mi familiar, exactamente a mi hermano Fernando Minaya. Sostuvo el fiscal. Por su parte, fuentes relacionadas con la defensa legal del general Astudillo afirman que el hallazgo de las notas de inteligencia en su despacho del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el seguimiento al fiscal Minaya, el mismo que lo investiga por la sustracción de combustible cuando era Comandante General del Ejército, no aparece consignada el acta de incautación. Sin embargo, fuentes vinculadas con la investigación confirman que sí fue registrado y que se hallaron dichas notas de inteligencia en el escritorio general. La nota de información secreta 14501 trata de vincular al fiscal Minaya al terrorismo por haber estudiado en la Universidad Mayor de San Marcos, mientras Sendero Luminoso sembraba el terror en la ciudadanía. También, en otra nota, intentan relacionar a su hermano con el terrorismo por ser seguidor del candidato Vladimir Serrón de Perú Libre. Finalmente, éstas terminan concluyendo que el fiscal, por dañar la imagen de la institución del Ejército del Perú, en momentos que se vive en los días previos a los comicios electorales, con sus actos solo busca desacreditar la participación y busca empañar los resultados de estos sufragios ante la población. Minaya aseguró que dicho acto es ilegal. Desde luego que es ilegal, no tiene una base jurídica esa nota de inteligencia. Para esa nota de inteligencia, nótese que la persona que ha ordenado que se haga esa nota de inteligencia tiene bajo su disponibilidad recursos humanos, tiene logística. Una persona ha viajado de la ciudad de Lima a la ciudad de Guarán. Ha habido viáticos, movilidad, personas que puedan ser dos, tres o cuatro, estarías ahí en Guarán. Las fotografías que han tomado, eso es peculado doloroso por utilización. Han utilizado recursos del Estado. ¿Para qué? Para abocarse al seguimiento de una persona. La persona que debe responder de esta nota de inteligencia es exclusivamente a la persona a quien se le ha encontrado. En este caso viene a ser al general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Augusto Azuríos Arcedo, pues se le encontró en su oficina. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre estas notas de inteligencia? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.